¡Oh! ¡Ahí está! ¡Arriba, cauta! ¡Cachados! ¡Aquí, aí! ¡Boso! ¡Aquí, aí! 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 ¡Cántelo, cántelo, cántelo, pájaro! ¡Entendido con rojo! ¡Aquí, aí! ¡Aquí, aí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh!